Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Guardar la seguridad de la población, garantizarle sus derechos. Hoy Puerto Rico, por ejemplo, no ha podido estudiar, no ha podido iniciar clases, ni la vereda de Buenavista, ni la escuela de Los Pinos, ni la escuela de Los Picos, ni la escuela de Mundo Nuevo. No han podido iniciar clases porque el grupo armado entró a Puerto Rico el 4 de febrero, creo que fue el 4 de febrero. Y por esos días iban a iniciar clases, pero no, pues como hubo enfrentamientos y demás, y hasta ahora no se ha calmado eso. No se ha podido iniciar clases.